Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, les quiero dar la bienvenida a esta nueva secuencia, a esta nueva emisión del programa Mitógrafos, que es este espacio en la que hablamos, compartimos con ustedes historias de la mitología, leyendas de no solo la cultura peruana, sino también de las religiones y culturas alrededor del mundo y el día de hoy vamos a hablar de un personaje entrañable y creo fácilmente reconocible por muchas de las personas que nos pueden estar viendo en estos momentos y es la historia de Ícaro. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Percy? ¿Qué tal amigos? Un personaje mitológico más, ¿no? Y como tú dices, entrañable, ¿no? Porque en los años 80 pues nos hemos empapado de ese personaje y es muy recordado. Bueno, digamos... ¿Quién es Ícaro? Sí, inicio eso con para que toda la gente, digamos, lo identifique y lo recuerde. A ver, Ícaro, Ícaro, hijo de Dédalo, que fue encerrado junto a su padre en el laberinto de Creta. Cuando escaparon ambos con las alas pegadas con cera que su padre fabricó, se entusiasmó tanto con el vuelo que se dirigió al sol. El que derritió la acera y lo hizo caer al mar donde encontró la muerte. Así es, bueno, es una historia pues conocidísima por muchas personas, ¿no? Sobre todo, ¿recuerdas los tiempos de narradoras de cuento? Claro, fue una historia, una de las mejores historias, creo, ¿no? La de Ícaro. A mí me gustaba el tema también del padre de Ícaro, ¿no? Que era esto, Dédalo, que era el gran arquitecto de Atenas. Fue discípulo de la propia diosa Atenea, es decir, la propia diosa Atenea le dio la sabiduría y le enseñó a Dédalo cómo hacer las cosas. Y bueno, la historia va más o menos por el lado de que Dédalo estaba envidioso de su sobrino, Talo, que según los griegos, por ejemplo, fue el inventor del serrucho, ¿no? Entre otras cosas. Tanto así que lo mató, ¿no? Lo tiró de la azotea de su casa y lo mató y por eso él tuvo que ir a Minos, a Creta, donde se encontraba el rey Minos y bueno, y todo el mundo recuerda pues el laberinto este del Minotauro, ¿no? Fue justamente Dédalo quien hizo este laberinto y bueno, como tú comentabas, pues el rey Minos los encerró ahí y para escapar justamente tuvo que crear esta forma de salir, de escapar de ahí, que era por el aire. Una acuatación, mencionabas, o lo que recuerdo yo según esta serie, el narrador de cuentos, que Dédalo tenía dos hijos, ¿no? Que uno era brillante como el padre. No, no, no. ¿Es otro? No, no era su hijo, era su sobrino. Ah, su sobrino. Hijo de su hermana. Entonces recuerdo, ¿no? Que Dédalo jugaba, ¿no? Según él jugaba con su sobrino, ¿no? Que en aquella serie me acuerdo que lo levantaba pues de entre un brazo y una pierna y lo daba vueltas, ¿no? Y el sobrino le decía, no, este, no me dejes caer, este, cuidado, cuidado. Pero Dédalo se confiaba, ¿no? Y este, y seguió dando vueltas y vueltas y hasta que se le escapó. Y este, no sé si se cayó de frente o si estuvo a punto de desprenderse, pero el resultado fue que se cayó. Claro, se dio como un accidente, ¿no? Ahora, esa es la historia que encontraron en el narrador de cuentos, ¿no? Bueno, hay otra historia que es que Dédalo mata a Talo, pero todavía no tenía a su hijo, Ícaro. A su hijo más bien lo tiene cuando él ya está en Creta, en el reino de Minos, ¿no? Y tiene a Ícaro producto de una relación con una esclava. Y tú crees, o según los que conoces, o lo que se cuenta, era que Ícaro, digamos, no era muy, este, intelectual, digamos. Claro, eso de ahí no se dice mucho. Que era torpe, digamos. De eso parece un agregado de la historia del narrador de cuentos, ¿no? Pero, por lo menos, yo no he leído ninguna referencia que Ícaro fuera torpe, ¿no? Lo que sí es interesante, ¿no? Esta advertencia que le da el padre, ¿no? No hueles ni muy alto, que estés tan cerca del sol, y se pueda derretir la miel de las alas, ni muy bajo, que las plumas se puedan mojar y también estrellarse, ¿no? Y entonces, Ícaro, pues, volando, se emociona y comienza a desobedecer a su padre y, bueno, y termina cayendo, ¿no? ¿Tú qué crees que refleja esta historia? Bueno, yo este... ¿Qué es el mensaje? Sí, bueno, recordando, ¿no? Este pasaje, ¿no? De la mitología griega. O sea, yo pienso que si no, si Ícaro no se hubiera caído, no habría conflicto. O sea, sería, pues, una historia aburrida, pues, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? En fin. Pero ya, pues, este... Es muy recordado, muy recordado este personaje, Ícaro, ¿no? Como tú dices... Hay muchos que recuerdan esta escena. ¿Y por qué ha perdurado tanto, ¿no? En el tiempo, ¿no? Porque habla mucho de la ambición, por ejemplo, ¿no? Siempre te dan esta imagen de Ícaro con la ambición, ¿no? No vueles muy alto, ¿no? No vueles muy alto porque te puedes después caer, ¿no? Entonces, esa imagen de Ícaro volando muy alto y que por volar muy alto, por querer llegar al sol, termina... termina muriendo, termina cayendo en picada, también está muy presente en nuestra sociedad vinculada al tema de la ambición, ¿no? Bueno, recién que me he... ahora que lo he mencionado, recién, este, digamos, que lo he puesto en bandeja en mi mente, ¿no? Me hace recordar, pues, este... ese jorismo, esta frase que dice, este... que vas por lana y quedas tranquilado, ¿no? Pero ya, pues, este... Recuerdo, ¿no? Recuerdo que este personaje de Adalo, inventor, arquitecto, en fin, como digo, inventor, ¿no? O sea, tenía tal intelecto, ¿no? Tal imaginación creativa, digamos, que era capaz de hacer casi todo, ¿no? O sea, de crear y crear. Y recuerdo, pues, bueno, digamos, citando este pasaje de la serie de Larrador de Cuentos, que había una especie de... ¿cómo se dice? De... ¿cómo se dice? ¿concha? Claro, claro. Concha marina, ¿no? Ah, sí. Que tenía un hueco, un huequito, y quedaba, pues, hasta el otro lado de este objeto, ¿no? Quedaba al final. Y el reto era, según Minos, el rey Minos, dijo que... Que si alguien, este, digamos, pudiera atravesar este hilo hasta el otro lugar, este, digamos, no sé, que le daría tal cosa, ¿no? Claro, porque cuando... Dédalo huye de Creta, ¿no? El rey Minos los buscó por todos lados, pues, ¿no? Y justamente da con él porque el rey este de este nuevo lugar a donde fue Dédalo, pues, logró pasar el hilo, ¿no? El fino hilo... ¿Recuerdas cómo? Claro, claro. Cuéntala. Bueno, agarró Dédalo, se hizo, digamos, haciendo uso de una hormiga, ¿no? A la hormiga le untó un, no sé, cera o algo así, algo que lo hubiera pegado, y a la hormiga le puso una especie de hilo, así, hilo infinito, la pegó contra la hormiga, la hormiga, digamos, caminó por el lado estrechito de la concha, ¿no? Y caminó, caminó, caminó hasta llegar hasta el final. Y ahí, este, digamos, el rey Minos, habiendo esta proeza, ¿no? Porque era una proeza en cualquier tiempo, y me parece imaginar que de repente ya sabía que era Dédalo el que había hecho esto. Claro, porque dijo que el único que es capaz de hacer esto es Dédalo. Claro. Bueno, curioso, ¿no? Porque supone que los griegos, cuando escuchaban esta historia, te hablo, pues, en la antigua Grecia, creían que hubo un hombre capaz de volar, ¿no? O sea, según sus mitos, según sus leyendas, ellos estaban convencidos de que Dédalo fue capaz de volar, que era tan genio que fue capaz de volar con alas creadas por él. Me parece curioso que no haya otro que haya querido intentar hacer proeza similar. ¿Cómo díganlo? Claro, porque si ellos creían, en verdad, que Dédalo podía volar por un artefacto que él mismo creó, ¿por qué no hubo otros? O quizás si los hubo, ¿no? ¿Quién sabe? Que también quisieron crear lo mismo. Me haces acordar a este personaje tan demorable, ¿no? Este, Da Vinci, ¿no? Es, digamos, el que es conocido como la mente moderna, ¿no? Este, de cierto tiempo, ¿no? Pero, bueno, este, hablando de este personaje de Icaro, ¿no? Que también intentó volar Da Vinci y, bueno, tampoco lo puedo conseguir, ¿no? Recuerdo, ¿no? Que en aquel tiempo de Da Vinci, él ya había, este, digamos, hecho el plano de cómo iba a ser un helicóptero. Claro, claro. Con pedales, creo, ¿no? No lo sé. Lo último era para cerrar, este, a menos de mi parte, este, Dédalo, ¿no? En conmemoración de la muerte de su hijo de haber caído al mar, digamos que bautizó con el nombre de Icaria, algo así, no, Icaria sería, Icaria, ¿no? Y, bueno, a la zona cerca al mar donde cayó su hijo Icaria, bueno, más o menos su final, según las historias, dice que de tanto, tanto lamento, tanta pena que le dio que su hijo moriera de tal manera, que, bueno, más o menos de la genialidad pasó a la locura, ¿no? Bueno, digamos, este, tenía como especies de muñequitos, ¿no? De niños con sus alas, ¿no? Y, incluso, iba así, este, jugando, así como recordando, ¿no? A su hijo, ¿no? Así es. Pues, bien, amigos, este fue nuestro momento en que hemos recordado esta historia, este mito de Icaros, ¿no? Y, por favor, dejen sus comentarios, para ustedes, ¿qué cosa significa la historia de Icaro? ¿Qué cosas los antiguos gríos querían enseñar a sus ciudadanos con esta historia? El no ser ambiciosos, el no intentar llegar al nivel de los dioses, el que el genio de una persona debe mantenerse, pues, a un cierto nivel y no sobrepasarlo, porque eso podría ser perjudicial para él, para él, dejen sus comentarios sobre, para ustedes, ¿qué significa la historia de Icaro? Así es, amigos, y aprovechando esta oportunidad, pues, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad, ¿no? En valga renunancia, de citar a este personaje mitológico Icaro, yo me pregunto, ¿no? Me pongo así, este, un poco en bandeja, digamos, en la pregunta, ¿quién de la política nacional quisiera que fuera Icaro, el que se hubiera querido bailar? Claro, sí, pues... Cuantarías mal, pero... O tal, ¿o no? ¿A quién deberíamos lanzarle un techo también? Ok, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta el próximo, amigos. Chau.